Amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Importantes noticias en este momento. No se preocupen que El Salvador tiene nuestra espalda. Nos está apoyando al comprar esta caída, este dip del mercado cripto. Ellos están añadiendo 150 nuevos Bitcoin a la cartera del país. Es un evento importantísimo. Vemos que hay países que se encuentran interesados también en añadir alguna regulación financiera con respecto a Bitcoin, las criptomonedas en el país, como por ejemplo Panamá. Una marca importante entre la adopción de Bitcoin y cripto. Y bueno, dicen que gracias al Fondo Monetario Internacional, porque les ahorró un millón en papel moneda, en imprimir el papel moneda, y ahora El Salvador tiene 550 Bitcoin en la cartera nacional. Increíble lo que está sucediendo dentro del espacio cripto. Esto es muy emocionante. Vemos ahora países dentro. Y bueno, esto nos ayuda a la adopción. Él ayer hablaba de un inminente FUD. Y a las 2 horas, hace más o menos 18 horas, él publicó que venía un inminente FUD en contra de Bitcoin y la decisión del país de tomarlo como moneda de curso legal. Entonces, si nos estaban advirtiendo lo que estaba pasando, aparentemente esta caída fue por una decisión del Fondo Monetario Internacional. Algunas declaraciones de ellos. Y hace 9 horas ya sacaron 3 minutos para hacer historia, El Salvador. Es interesantísimo lo que está sucediendo. Vemos que Apple Pay y Android no querían sacar de una vez la billetera Chivo. Pero bueno, el presidente puso un poco de presión, mandando unos tips, unos... El presidente puso un poco de presión, creando unos tweets sobre esto. Y ya vemos que está disponible para los usuarios. Acá dice él, como toda innovación, el proceso del Bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro es así y no se declarará en un día ni en un mes. Entonces, lo que quieren es enseñarles sobre educación financiera a todas las personas los salvadoreños. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que está sucediendo. Miren acá el tweet que les hablaba. Él ayer, 6 de septiembre, estaba hablando Incoming, don't so fit, stay focused. Entonces, él sabía que iba a venir muchísima incertidumbre por parte de reguladores internacionales. Y eso fue lo que sucedió. Pero por suerte están sosteniendo el mercado, están haciendo compras. Obviamente, hay otras grandes personajes que también están haciendo compras como MicroStrategy, bueno, sabemos que Grace, que él también, Arc Investments. Y vamos a ver qué sigue. El siguiente paso para este bull market es el ETF de Bitcoin. Esperemos que sea muy pronto. Activen la campanita para que siempre estén informados de lo que está sucediendo en este canal. Contenido regular sobre cripto, cripto gaming y el mercado en general. Nos vemos en la próxima. Adiós.